Con una ofrenda floral, el círculo de periodistas de Valledupar, acompañado de sus familiares, recordaron la memoria de la periodista Rosa Rosado, quien falleció en un accidente de tránsito hoy hace un año, en carreteras del departamento del Cesar. Es de recordar que en este mismo siniestro vial, también perdió la vida el productor audiovisual Jairo Bolívar Araujo Carrillo. De parte del círculo de periodistas de Valledupar, se ofreció una ofrenda floral en el día de hoy en el cementerio de Xiomo, donde hicimos ese reconocimiento a esa persona, a esa amiga, que se identificó con todo el gremio periodístico de Valledupar por su profesionalismo, por sus condiciones humanas y por esa calidez de solidaridad que representó siempre a Rosalena Rosado. Hoy acompañamos a la familia en una muestra de solidaridad absoluta, ya que todos sentimos la partida de estos dos grandes amigos del periodismo de Valledupar. Hoy se inicia el día con una ofrenda floral por parte del círculo de periodistas y por parte de sus hermanos, en compañía de su esposo, su hija Alba Rosa y José Miguel. Posteriormente nos dirigimos hacia la gobernación, donde hay una misa, y a las cuatro de la tarde está la misa ya oficial para familias y amigos, ¿no?, en la Iglesia Cristo Rey. Es difícil, es difícil porque Rosa Rosado no solamente fue mi tía, sino que llega a ser una persona que marca en la vida. Se recuerda con cariño, se recuerda con ejemplo, se recuerda con tristeza y también con mucha nostalgia, mucho amor, porque era un ser de luz, un ser de amor, entrega total para con los suyos. Entonces eso, su risa está todo el tiempo en nuestro corazón y en nuestro recuerdo y en nuestro vivir. ¿Algo que recuerdes que ya te haya marcado? ¿Un consejo que ya te haya oído, que te haya servido en estos momentos de tu vida? Que en la vida todo es posible, todo es posible. Si algo a mí me enseñó Rosalina Rosado Quintero es que en la vida todo es posible. No hay un no, no hay una puerta que no se pueda abrir. Y si se cierra no hay una ventana que no se abra después. Todo en la vida es posible. Tenemos esta ofrenda floral en honor a ella. También estaremos en la emisora Marques Sote, donde todos sus amigos van a hacer una semblanza de ella, van a hablar cómo la recuerdan. Estaremos en una misa en la gobernación del Cesar a las 9 de la mañana. Y de igual manera a las 4 de la tarde será la misa. Y posteriormente estaremos en la vivienda familiar de Rosa Rosado. En el barrio San Martín está la Casa Rosada, la familia Rosado. Bueno, Yanitza, para nadie es un secreto que era una de las amigas más cercanas de Rosa Rosado. ¿Cómo la recuerdas? Ya un año de su partida, ¿cómo la recuerdas? Bueno, con Ocha se va un legado de amor. Era una persona de una sonrisa fácil, muy solidaria, una gran amiga, nunca te dejaba con las manos vacías. Era también una empresaria, buena periodista, periodista radial, periodista de televisión, periodista de prensa en el país vallenato. Nos dejó un legado grande a las nuevas generaciones. Yo creo que si todos conocen lo que fue Rosa y lo van a ver a través de un libro hermoso que de pronto que sus amigos le hicimos y que va a servir para que las nuevas generaciones sepan quién era Rosa Rosado, yo creo que todas las generaciones van a seguir ese ejemplo que ella nos dio. Mi sobrino desde pequeño, un gran niño, después un gran hombre, un buen padre, buen hermano, buen hijo, buen sobrino y con sus compañeros, muy especial. Creo que en Caracol le van a hacer algo hoy por televisión. Me dijo la hermana que trabaja en Bogotá, la mamá no pudo venir porque está bastante enferma y la que está ahí en la tumba, este tía también. Éramos tres hermanos, la mamá de él y mi hermano y yo. Y él es primo hermano de Roberto Artunduaga, tiene un programa de carrusel en la televisión y tiene en Radio Guataburí varias emisoras. Entonces para nosotros fue un ejemplo para todos en la familia. Muy querido y todos lo recordamos mucho y nos da ganas de llorar. Es muy, 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 no hace mucha falta, no hace mucha falta, no hace mucha falta. Tenemos hoy una pizza de parte de la familia de él y de la esposa acá en la iglesia de la natividad del barrio Novalito. Su niño lo recuerda mucho, Jairo Andrés, un buen padre y buen compañero, que todos los compañeros lo recuerdan mucho por las emisoras, por los canales televisivos donde él trabajó, lo recuerdan mucho. Entonces para mí una persona excelente, un ejemplo para toda la familia Arojo Carrillo y Carrillo Espino y Artunduaga Carrillo, que somos tres familias en una sola. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.